Esta noche nos encontramos con Pequeños Celestiales, Hombra Dorada y Kexal. Al parecer vemos que se enfrentan a Júpiter y a Martirio sobre este ring de la Arena Bardugo Nasi. Fue una batalla muy difícil, pero esperemos que para la siguiente ocasión sea diferente el resultado. Mira Josh, que digo, estoy aquí otra vez en mi casa, no tengo palabras que decir, quise probar nuevas experiencias, irme a otras arenas, estoy aquí otra vez en mi casa, vengo enfrentándome a Júpiter, que ya estuve conociendo lo más tiempo, y Martirio, que viene también de la nueva escuela de la Roberto Paz. Van bien los muchachos, la verdad, me alegro enfrentarme a este tipo de luchadores, pero yo quiero superarme, quiero, como cuando estaba tiempo atrás aquí en mi casa, enfrentarme a Delirio, String Fly, estaba atrás arriba, pero así como dicen, voy a empezar desde poco hasta arriba. ¿Cómo se siente la futura estrella de las arenas de lucha libre en Guadalajara, que te hemos visto increíblemente en diferentes arenas, como lo que fue en la Olimpia? Arena Roberto Paz ahora en el UG, y ahora Arena Bardugo Nasi, tu impresión sobre estar sobre un ring ahora. Me siento muy contento, porque mis amigos luchísticos son los que me invitan a estar en muchas partes, y me siento muy alegre de estar arriba, y voy a estar más arriba. ¿Cómo se siente usted ser un equipo con Pequeño Celestial, las futuras estrellas de aquí de Guadalajara? Ya, ya te hubiera tocado enfrentarme, ahora, nos tocó de parejas, y van a ver, estas tres, tres personas que estamos aquí, vamos a hacer algo muy grande, espérenlo, va a hacer algo muy grande, que va a llegar en todas las empresas. Vemos que ustedes han dado mucho de qué hablar últimamente, ya ha pisado en la OUG, los tres son las futuras estrellas de la lucha libre, más que nada Pequeño Celestial, y vemos que este 2019 ha sido parte de ustedes, pero este 2020, lo que viene, vendrá lo mejor para ustedes. Sí, próximamente va a venir, ya les muy grandes, nuevas empresas, y a lo mejor, una máscara o un campeonato. Esa tercia que tenemos ahorita, espérenla, va a dar mucho de qué hablar, un buen sabor de boca, no tengo palabras, lo vamos a demostrar con hechos. Pues muchas gracias, felicidades por esta lucha, y bienvenido a la arena, a Robert Du Bonazzi, Pequeño Celestial, y una vez de regreso, Sombra Dorada y Quexal. Gracias, gracias. Gracias.